buenos días mi nombre es willy suárez este es boxeo cubano punto com hemos tenido varios problemitas para esos de ustedes que nos escuchan en vivo y se han dado cuenta que hemos entrado y salido del aire varias veces pero finalmente ya tenemos lo que nos hacía falta o por lo menos sabemos los botones que teníamos que tocar antes de salir al aire mi nombre es willy suárez este es boxeo cubano radio y hoy tenemos una excelente entrevista con un joven boxeador cubano radicado en la argentina que es muy interesante sus tres peleas profesionales ha ganado dos de ellas por la vía rápido han sido televisadas está recibiendo en argentina muchísima promoción por parte de su equipo de trabajo como he dicho todas sus peleas solamente tiene tres hasta el momento han sido televisadas internacionalmente por concas sport y su cuarta pelea que tendrá lugar lugar este sábado 8 de marzo también será televisada también por concas sport y sin más previos aquí los dejamos con con este joven muchacho que que promete muchísimo estamos hablando nada más y nada menos que estamos hablando nada más y nada menos con un boxeador cubano radicado en la argentina pero con un con un récord amateur excelente y que viene en los últimos dos o tres años desde la argentina muy activo nada más y nada menos que con williams corp cómo estás campeón todo bien gracias a yo todo bien luchando campeón tenemos entendido de que peleas este sábado nos puedes decir contra quién peleas y dónde peleas peleo el sábado aquí en en argentina peleó con el nombre es jorge jorge caraballo jorge caraballo jorge caraballo jorge caraballo es un muchacho de la argentina si argentino argentino tiene 13 pelea nada y 7 perdidas a qué se a qué se debe que tu equipo de trabajo te ha mantenido tan activo en los últimos meses acabas de pelear recientemente ya vemos que vuelves a cabalgar comprar otro boxeador que también es considerado por muchos un buen oponente no sé que mi promotor y quiere hacerme una carrera bien viste y está buscando que yo trabaje y que me se y que me desarrolle en el bolsillo de profesionalismo ya que vengo en el bolsillo de amateurs con muchas peleas como aficionado y tiene en el bolsillo profesional que haga mi carrera limpia y limpia para ver si llego bien campeón cuántas peleas cuántas peleas amateurs tú tienes 264 y de esas cuántas perdidas más o menos tienes y si te sabes 21 21 increíble ese récord estamos hablando de que ni siquiera el 2 o 3 por ciento de tus peleas amateurs las has perdidos hay para esos que no están muy familiarizados todavía con quienes williams core a qué nivel de boxeo amateurs en cuba tú llegaste para esos que no están muy familiarizados contigo y todavía porque radicas en la argentina a qué nivel de boxeo amateurs tú y tú llegaste en cuba bueno estuve este es el último año que estuve estuve en la selección nacional estuve estuve cuatro años en la efa nacional en el equipo nacional juvenil ahí con con el equipo yo soy de tiempo fran sánchez de ramírez y los vano y cacimba eso es decir que tú que tú hiciste sparring o por lo menos te enfrentaste en peleas aficionadas a todos esos boxeadores de grandes líneas de boxeo cubano le gané a carlos antes de venir para acá le gané a carlos anteo en el playa girón después de esa pelea vine para acá y hablando de venir para acá a cuando llegaste estuvo a la argentina y argentina llevo aquí un año y seis meses y llegué aquí y llegué aquí por una carta de invitación que yo sabía que me iba a quedar y me quedé a hacer mi carrera y cuántas peleas profesionales tienes hoy ya tengo hoy pues tengo tres dos por nocao y una por punto y la del sábado va a ser la cuarta pelea son cuatro peleas en un año casi todas las ha ganado la mitad de ellas por nocao por nocao me parece excelente y has tenido la oportunidad de trabajar con esos grandes boxeadores argentinos que como lucas matiz el chino maidana bueno el chino maidana no porque ya está retirado no el chino maidana aquí entrenado con jonathan barro la buena la preparación de jonathan barro antes hice la pelea ahora que iba a hacer en el estado unido fue la preparación completa con lucas matices que estamos en la misma en la misma empresa de lucas matices yo estoy yo estoy firmado con el promotor de lucas matices con el mario arano arano box que es el otro promotor de lucas matices estamos en la misma empresa en el mismo gimnasio es decir que el boxeo argentino en el boxeo por lo menos en el boxeo profesional el boxeo argentino gusta muchísimo y ha dado grandes guerreros ya mencioné al chino maidana lucas matices que va a pelear ahora el día 6 de mayo aquí en la ciudad de las vegas en la misma cantilera del canelo contra chávez júnior me parece que has estado entrenando con lucas matices haciendo sparring con él hemos estado haciendo sparring con lucas matices con el contrario de él que es el americano con taylor y preparando porque somos un equipo y trabajando y ayudando déjeme preguntarte porque solamente llevas un año y unos meses en la argentina ya como boxeador profesional a qué diferencia tú ves entre enfrentarte en la finca allá en cuba a boxeadores como el mismo cacimba que tú acabas de mencionar un boxeador que solamente tiene una o dos peleas amateurs pero que a mí profesional pero que se ve que cacimba va a ser un boxeador profesional excelente qué diferencia entre enfrentarse en cuba en asaltos de sparring a esos boxeadores cubanos amateos de gran calidad a boxeadores como lucas matices que es un boxeador profesional hecho y derecho bueno me puso una buena pregunta es bueno porque no sé cómo decir trabajar aquí con un boxeador del nivel de lucas matices así tres veces campeón mundial bueno es algo lindo me entiendes porque es una linda experiencia me entiendes claro claro me imagino y no hizo y me imagino que te da muchísima te ayuda muchísimo en tu carrera también como boxeador profesional porque ya sabes a qué te vas a tener claro claro me ayuda mucho y en cuba otra cosa que en cuba pasa lo diferente en cuba yo estoy tratando de trabajar con dvg con cacimba con esas personas con esos atletas ahí y es otra cosa me entiendes no es es la misma motivación pero no es la gran cosa porque el sueño de uno de un boxeador profesional es ser grande y trabajar con un grande aquí en este país que a nivel mundial es otro caso me entiendes son diferentes emociones me imagino me imagino y tú sabes también de que por ejemplo ahora mismo hablando del boxeo amateur y el boxeo profesional tenemos a este muchachito stevenson que perdió la medalla de oro en las olimpiadas de brasil contra ramírez y ahora stevenson va a firmar un contrato jugoso muy bueno ya va a pelear como boxeador profesional todo el mundo sabe que va que es el futuro del boxeo norteamericano profesional tú como boxeador cubano amateur que fuiste por muchísimos años con gran trayectoria finalmente eres boxeador profesional tú piensas que ese es el futuro de la mayoría de los boxeadores amateurs que eventualmente ya sea dentro de cuba o fuera de cuba van también a terminar como boxeadores profesionales si 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 se ve se ve se ve se debe se debe dar de cuenta todos los jugadores cubanos eh todos los jugadores casi a nivel mundiales empezan por el amateur y después el amateur y el profesional así que arrasan viste la escuela de amateur y el profesional es una experiencia linda y y si yo pienso que el muchacho va a llegar bien porque tiene muy muy buena calidad y muy buenas condiciones que bueno campeón y este este fin de semana pelea te vas a pesar el viernes en la ciudad de córdoba en qué lugar exactamente es el pesaje el pesaje si ahora no 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 está seguro no estoy seguro cuál es el lugar después de envío un mensaje que si para dejarle saber a los oyentes y a los lectores de boxeadocubano.com y la pelea por supuesto es el sábado por la televisión porque tus últimas tres peleas han sido televisadas por Comcast todas las peleas mías son televisadas por la empresa Rano Box por DirecTV todas las peleas mías van a ser televisadas que bueno déjeme decirte de que es increíble que un boxeador como tú con solamente cuatro peleas independientemente de tu gran calidad que la tienes pero cuando tú comparas con boxeadores que tenemos en este otro lado del charco donde el boxeo también es de grandes ligas las peleas no comienzan a ser televisadas hasta allá después de las ocho o nueve peleas así que tienes que estar muy contento y muy orgulloso de lo que tu equipo está haciendo por ti porque porque créeme que es una ventaja grandísima que tienes si estoy muy contento y muy contento por esas posibilidades y si hubiera tenido los papeles y hubiera tenido el DNI mío argentino como debe ser yo estuviera el 6 de mayo también en una posiblemente peleando hoy en la cartelera de Ganero es decir que tu equipo me estás diciendo que tu equipo incluso te brindó la oportunidad de pelear aquí el 6 de mayo en el MGM en las veces el 6 de mayo efectivamente pero al no tener tus papeles completamente ya listo como residente de la Argentina no puedes hacerlo no puedo hacerlo no puedo hacerlo si no decir que a mi me lo deben darle en este mismo si no yo hubiera estado el 6 de mayo yo hubiera estado imagínate hubieras estado aquí un día después de Javier Quijamboa como main event por ESPN William Scoot peleando en una cartelera de Canelo Álvarez contra Chávez Jr. de On The Car con Lucas Matisse eso hubiera sido excelente para el boxeo cubano que lástima pero bueno me imagino que oportunidades van a haber no si yo espero que el 6 de mayo si Lucas Matisse gana el 6 de mayo en Cuba hecho en Cuba radicado actualmente en la hermana república de Argentina donde está peleando profesionalmente va para su cuarta pelea este sábado por Comcast Sport campeón un mensaje a los seguidores del boxeo para ti de parte de ti bueno a mis seguidores le puede decir que me pueden seguir por mi página por Instagram por el Facebook si tengo una página de lindomarle William el Lindomarle porque es una página de Facebook pero no la tengo muy bien no sé andar muy bien eso no sé manejar estoy aprendiendo ahora y nada por el tiempo sabrán sabiendo noticias de William Scoot y espero siempre lo mejor de mi que William Scoot está trabajando muy bien concentrado enfocado 100% en su objetivo en su meta y las peleas serán testigos de todo y la carrera va a ser linda campeón vamos a estar pendientes de lo que pasa este sábado vamos a dejar de saber al público donde seguir en los medios sociales muchísimas gracias por esta entrevista muy agradecido y todo lo mejor del mundo para ti este fin de semana señores como ustedes pueden ver estuvimos escuchando en vivo en directo a William Scoot un boxeador cubano radicado en la Argentina y espero que disfruten que hayan disfrutado esta entrevista la cual traemos a ustedes con muchísimo agrado y orgullo los consideramos a ustedes los mejores lectores oyentes que tienen boxeo profesional y amateur mi nombre es Juli Suárez este es el boxeo cubano radio y esperamos que pronto nos podamos reunir nuevamente este viernes tenemos un magnífico show en previo a lo que va a ser la gran pelea de fin de semana Junieto González también William Scoot y el domingo vamos a debatir en vivo muchísimo, muchísimo boxeo Willy Suárez boxeo cubano punto com aquí aquí ¡Gracias!